Yo nunca las había visto así, ellas están angustiadas, ellas se rodaron para allá y dijeron no. No te preocupes que ya por aquí pasaron las mujeres del equipo de voleibol. Ay, que son otros muchachas. Sí, porque ellas, bueno, ellas no fueron favorecidas con demasiado tamaño, pero dicen que perfume caro viene en frasco pequeño. Sí, eso es así, rendimos, rendimos mucho. ¿Verdad? Claro. Y barco grande, ande o no ande, Cintia Núñez, mi mundo dominicana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenida. Ellas dijeron, me van a poner de pie para besar a Cintia, ¿no? Pero es que es más grande que tú, María Cera. Claro, no, pero no, discrimina por eso. ¿Cuánto mide? 5-11. 5-11, imagínate. Bueno, y con los tacos llegó a 6-3. Esta jovencita fue electa hace un tiempo, Miss Mundo Dominicana, ustedes pudieron verlo. Y nosotras hemos decidido traerla en el día de hoy porque mañana partes ya para China. Sí, bueno, de hecho parto mañana a Nueva York. Allá concluiré con mi preparación para partir el 17 de noviembre a China, exactamente. O sea que te vas casi un mes para Nueva York. No, no, el 17 de noviembre. Ya estamos en Nueva York, 4-7. Como una semana y media aproximadamente. ¿Qué vas a hacer, Ayano? Allá voy a concluir con la preparación en cuanto a la prueba de talento, todo lo que conlleva la preparación igual de vestuario para llevar a China. ¿Y quién te va a vestir? Diversos diseñadores. Allá, exacto, con Dianne Mota en Nueva York trabajaremos toda esa parte. Pero de aquí algún diseñador se va a encargar de, por ejemplo, tu traje de noche. Sí, estamos trabajando con eso. Bueno, tengo algunos diseñadores pautados. Michelle Reynoso me está ayudando. Y estamos viendo otros. ¿Y el traje típico? El traje típico, eso lo trabajaremos allá en China. Ah, perdón, allá en Nueva York. En Nueva York. Ok, todo esto es un secreto, parece. Pero bueno, cuéntanos un poquito de ti, Cintia, porque en las entrevistas solamente has hablado de la noche, de lo bien que le has pasado, de lo que ha significado esto para ti. Pero nos gustaría saber quién eres tú. Tú eres estudiante de publicidad, tengo entendido. Sí, soy estudiante, estoy en términos de publicidad y trabajo. Bueno, durante, ahora en este periodo he dejado el trabajo, he trabajado en la constructora y así es mi vida. ¿23 años? 23 años, sí. ¿Vives con tu madre? Con mi mamá y mi hermano. ¿Tienes un hermano? Dos hermanos. Dos hermanos. Sí, mayores que yo. ¿Y tú querías ser reina de belleza? Porque a veces estas cosas les pasan a las chicas que siempre han querido, pero hay veces que no, que son azares del destino. Si supieras que sí, que siempre tuve como ese sueño reprimido de querer ser reina, pero nunca me visualicé como tal. O sea, para mí era como algo, no Cintia, o sea, yo siempre he sido como que muy live, muy cosa, y yo veía como a las mises y a las reinas tan, la idealizaba de alguna forma. Entonces no me veía así. ¿Te veías muy real? Muy auténtica, real. Sí, suena feo, pero sí. Sí, ¿verdad? O sea, digo feo porque estaríamos diciendo que las mises no son reales. No, pero fantasía. Fantasía, sí, exactamente. Entonces me incliné mucho a lo que era el deporte, empecé de pequeña y estaba en el voleibol, y después tenis, y entonces ahí fue envolviendo mi vida en ese ámbito. Entonces ya después fui viendo y en el modelaje. Inicié el modelaje a los 15 años, entonces ya fue incursionado en cuanto a los medios, dígase modelando, pero ya después de un tiempo yo veía, todo el mundo me decía, Cintia, pero ¿por qué tú no entras a un concurso de belleza? O sea, o sea, tú tienes el deporte, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Y yo dije, sí, pero como que no, vamos a ver. Entonces como que ya fueron varias cosas, varias señales, hasta que conocí a las señales de mi mota, que ahí yo vi y conocí lo que era el tema del concurso, y me llamó muchísimo la atención cómo trabaja el Miss Mundo, que es belleza con propósito. Y yo dije, bueno, quién sabe, vamos a tirar la aventura, y nada, aquí estoy. Bueno, las jóvenes que participan en los concursos de belleza, ya cuando es a lo grande, así que se van para el Miss Mundo o el Miss República, tienen una presión muy grande, porque todo se resume en esos 40 minutos o esa hora que dura ese espectáculo, y tu participación, la participación o el espacio que le dan a cada candidata, que puede ser dos minutos o un minuto dentro de ese espectáculo, el momento en que te toca hacer la pasarela y en el que te toca hablar, si llegas a ser una de las finalistas. ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo te están preparando a ti para que en ese momento tan estresante no sucumbas a los nervios y puedas dar lo mejor de ti? Sí, es una ardua preparación dentro de la preparación del concurso, uno cursa diversas formas, como actuación, teatro, para uno tener más seguridad en el escenario. Entonces también todo eso y todas las actividades que se van cursando dentro del certamen, te ayudan también a familiarizarte con lo que es el público, y uno va perdiendo más o menos el medito, que eso fue una de las cosas también que me ayudó muchísimo y que me sumaron mucho el certamen. Yo siempre he sido muy tímida y muy cerrada, entonces eso yo siento que me ha ayudado a abrirte más y a ser un poquito más expresiva. ¿Qué expectativas tú tienes en el concurso? O sea, ya te vas, luego que pases por Nueva York vas a China, el nervio siempre va a estar ahí, pero ¿qué expectativas tú tienes con el concurso? Supieras que yo me siento muy segura de mí, me siento muy segura del trabajo que voy a hacer allá, y esa es una de las cosas más importantes, o sea, voy con todo mi corazón a poner la República Dominicana en alto y voy a dar el todo por el todo, que eso fue una de las cosas que yo me mentalicé cuando entré al mismo mundo. O sea, la gente me decía, mana, mira, tú sabes cómo se manejan los concursos y esas cosas, y yo, no, mira, a mí no me importa, yo voy a dar todo de mí, que pase lo que pase, no va a ser porque yo no di lo mejor de mí. Y así fue que lo hice, y entré con todo el corazón y así mismo iré al mismo mundo, que es lo más importante, porque ahora le ponen unas expectativas, ya ha habido una mismo mundo, ya ha habido una mismo universo, pues ahora todas tienen que ganar. Lo importante es disfrutar la experiencia, hacerlo bien, representar bien a tu país y lo que venga, vendrá. Ahora, hay algo que tú mencionaste que fue una de las razones que te hicieron participar en este concurso y que es una de las cosas que distingue el concurso Mismundo, no porque yo haya sido Mismundo y todo esto lo digo, sino porque realmente, aparte de que lo viví, es lo que destaca este concurso, no solamente durante todo el año lo que hace la MIS, sino el mismo concurso, y es el trabajo que ustedes hacen, un trabajo social. Ver un concurso Mismundo hoy día es ver a una mujer integral, a una mujer inteligente, una mujer que da charlas, una mujer que hace trabajos, una mujer que participa de diferentes actividades. Entonces, ¿qué tipo de trabajo estás haciendo tú, trabajo social, que luego ustedes tienen que presentar allá? ¿Cómo es esa mecánica? Sí, mira, cuando iniciamos el Mismundo, empezamos a trabajar con un nuevo proyecto, que es trabajando con esas personas, esas familias que quedan en la orfandad a raíz del feminicidio. Ahora estamos trabajando con una familia que quedó, el papá mató a la mamá y quedaron cinco niños. Esas eran las imágenes que estábamos viendo hace un momento. Exactamente, es devastador, y esa fue una de las cosas que también me aportaron muchísimo. La primera vez que los conocí a ellos, yo me quedé como que, o sea, me pasé ese día en el aire, porque yo decía, Dios mío, cuánta precariedad, cuánta carencia, y encima de todo eso y todas las situaciones que han pasado, tú lo ves, o sea, uno conversa con ellos, y ellos tienen ese deseo de salir adelante, de estudiar, de echar para adelante. Ellos decían, hay uno que, el mayor, bueno, no es el mayor, pero parece el mayor, porque es el único varón y tiene 17 años, él decía, yo voy a ser ingeniero porque yo quiero enseñarle a mi papá, y, o sea, es devastador, fue una experiencia muy, muy, muy... Y una preguntita, ¿qué están haciendo ustedes por estos chicos? Entonces, dentro del concurso, recaudamos fondos para reconstruirle el hogar, al igual que brindarle ayuda psicológica a ellos, le estamos ayudando también con lo que es el tema de los estudios y todo eso. Ese es el proyecto que estamos desarrollando para llevar al Miss World. Al Miss World. Y que se va a presentar allá, es un concurso que incluye, dime resumidamente, porque hoy día es mucho más sofisticado que cuando yo participé, resumidamente, ¿qué es lo que incluye este concurso, qué tipo de actividades? Actividades, actividades tanto deportivas, competencia deportiva, competencia de top model, competencia de belleza con propósito, que eso es lo que, como el intermite para lo que estábamos hablando, y esas son básicamente las competencias principales que... Es muy entretenido de ver y muy interesante, no es solamente belleza y cuerpos bonitos. No, buscan explotar todo lo esencial de una mujer. Claro, y sobre todo concienciar a las chicas en torno a la necesidad de trabajar en obras sociales. Bueno, claro, claro, por supuesto, porque hay gente que quiere decirte cosas antes de que tú te vayas, gente que ha puesto fe en ti, así que vamos a ver qué es lo que ha preparado producción. Al ver que ella logró uno de sus sueños para mí, no, para nosotros, igual mi hermano, fue algo de verdad, algo muy grande. Después que mi nieta ganó ese examen, yo me sentí feliz, encantada de la vida. Yo me siento muy contenta porque mi tía ganó hasta muy en su cielo. Yo sabía bien que ella iba a ganar. Nos sentimos muy orgullosos de que ella haya logrado su sueño, porque es algo que ella anhelaba con mucho entusiasmo, y nosotros en el núcleo de la familia hemos visto el esfuerzo de ella, nos trajo el orgullo a la familia. Yo espero que ella tenga toda la suerte, y yo tengo toda la fe en Dios en que ella me va a traer el triunfo. Yo lo que espero de ella, sí que me traiga la corona, que de hecho creo que va a ser así con Dios delante, porque sí tengo mucha fe y confianza en ella. Mi nieta Cintia, yo te deseo toda la suerte y toda la felicidad. Espero en Dios que tú me traigas el triunfo y que todo te salga bien. Cintia, te quiero, te amo, te adoro, te deseo toda la suerte del mundo. Queremos de todo corazón que te vaya muy bien, y esperamos que sea lo mejor de verdad, que te vaya bien, y te esperamos por aquí pronto, ya te sabes. Te deseo mucha suerte, que te quiero mucho. ¡Ay, qué bella! ¡Vamos a la familia, a la Cintia! ¡Vamos, Cintia, aquí estoy entre la llorura! ¡En poquita parte de Raful, por favor! ¡Por favor, maquillaje, maquillaje! ¡La familia de Farid, que acaban de despedir, ella se va mañana a Cintia, y el 17 para China, ¡Empóquenme la cámara, por Dios! ¡Ay, qué lento! ¡Están en tu cámara ahora cuando me hacen caso! ¡No, es que no, es que me... ¡Y la sobrina hermosa, Dios mío! ¡Felicidades! ¡Tú te vas sola, entonces! ¡Felicidades! ¡Nadie de tu familia te va a acompañar! ¡No, así es como tienes que ser! ¡Es que es a China, imagínate! ¡Es a China que ya va! ¡Y esa isla es el Hawái chino! ¡Ahí la temperatura está en 24 grados! ¡Sí, sí! ¡Yo estuve ahí como jurado de mi mundo! ¡Sí, una vez! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Que hagas un buen papel! ¡Que aunque no ganes, ya estamos muy orgullosos todos los dominicanos! ¡Gracias! ¡De tener una representación como tú! ¡Gracias! ¡De verdad que sí! ¡Enhorabuena! ¡Vamos ahora a disfrutar de nuestro querido Gerardo Bando, que nos trae algo! ¡Que será el mejor monologista de República Dominicana! ¡Y que no me oiga Carlos Sánchez! ¡Adelante! ¡Vamos, Gerardo! ¡Ja, ja, ja! Prama presenta... ¡El monólogo de Gerardo! ¡El monólogo de Gerardo! ¡Regresamos! ¡Muy bien, Gerardo! ¡Qué bien sentado estás tú ahí! ¡Te veo muy lindo! ¡No soy tú ahí bien sentado! ¡Esa corona se la podemos... ¡No, dejes suave! ¡No lo muevas! ¿Tú te imaginas Gerardo con esta corona? ¡El rey de los monólogos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ya volvemos, Tomás! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! ¡Gracias!